Hay una frase que va a cambiar cómo ves el amor para siempre. Tu trabajo no es encontrar el amor, es descubrir todas las barreras que has levantado en contra de él. Esa frase es del poeta Rumi. Y es que tal vez no es que estemos buscando el amor, es que inconscientemente lo estamos rechazando. O sea, perseguimos a las personas y al amor y queremos tener una pareja para sentirnos seguros o amados, pero eso viene del vacío y del miedo. En realidad lo que estamos haciendo es rechazando el amor, porque el amor es libertad, es paz, es querer lo mejor para el otro, independientemente de si está contigo o no. Y creo que le tenemos miedo a ese tipo de amor porque podríamos salir lastimados y entonces nos ponemos a la defensiva, peleamos, perseguimos, controlamos, manipulamos. Pero lo chistoso es que al estar protegiéndonos de todo y persiguiendo las cosas y controlando, a veces nos sale al revés. ¿A quién le ha pasado? De hecho, te das cuenta que hay una herida profunda que no ha sanado cuando las cosas que estás haciendo te consiguen exactamente lo que estabas tratando de evitar.